Me encuentro acá en un parque de aves, refugio de aves, que se llama Aglor Flory, está como media hora de la ciudad de Cochabamba, hay que tomar un trufi, que deje en la plaza de Quillacoyo, hay que tomar uno que tengo de Andela Amarilla, este de acá. Ahí aves. Y loritas. Lloritas. Y ya está. 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 Y ya está.